Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al día número 28 del reto 40 Excel versión 2019. Este video está relacionado con el video anterior, ya que explica cómo consultar en Access desde Excel. En el anterior te expliqué cómo insertar, ahora te va a explicar cómo consultar y nos va a permitir optimizar lo que vimos en el día 27. Así que quédate hasta el final porque vas a aprender a consultar en Access de una forma práctica y rápida con un código que ya tenemos elaborado para que lo sigas paso a paso. ¡Comencemos! En este día vamos a dividir en dos, digamos, lo que te voy a explicar. Como primera medida te voy a explicar cómo consultar, que es esto que tenemos aquí. Y como segunda medida vamos a mejorar lo que hicimos en el video 27 a través de las consultas. Porque aquí explicamos cómo insertar, pero hay que tener en cuenta otros elementos antes de insertar y tiene que ver con la consulta. Por eso el video está estrechamente relacionado con lo que se explica en el video número 27. Si no has visto el video número 27 en la zona de descripción está el link que te lleva, donde se encuentran todos los videos del reto. Bueno, comencemos. Aquí ya tenemos este cuadro. La idea es que la identificación se escriba aquí y automáticamente nos traiga apellidos y nombres de la identificación o de la persona que tiene esa identificación. Recuerda que tenemos que en el día anterior lo que hicimos fue registrar dos personas, la identificación 10, apellidos Lenis, nombres Alfonso y una segunda persona con identificación 12, apellidos Bonilla y nombres Pablo César. Ahora lo que vamos a hacer es consultar aquellos registros que se encuentran en esa tabla. Si no existe, pues simplemente que me muestre un mensaje de que no existe. Y para eso ya tenemos una macro elaborada que nos va a permitir realizar la consulta. Te la voy a explicar. Vamos al F11 para habilitar el editor y esa macro se llama consultar regpersonas. En la parte superior o más arriba se encuentra la anterior que se trata de insertar. Aquí que tenemos, tenemos estas variables las cuales expliqué en el video anterior, en el número 27. La única variable adicional está que se llama DIN código. DIN código lo que hace es capturar el código o la identificación que se escriba aquí. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la conexión a la base de datos y aquí código, mira, range D16. Puede darle llamado identificación. Mira aquí, identificación. Mira, aquí está. Es más, vamos a llamar la identificación para que haya como identificación, como para que haya una congruencia. Identificación, la cambio aquí. Aquí captura la identificación y ahora esta es la consulta. La forma de consultar una base de datos relacional es select asterisco from el nombre de la tabla. Y aquí viene la condición donde la identificación, esto que está aquí, hace referencia a la tabla que se encuentra en Access. Es decir, identificación, así debe llamarse el campo en Access. En Access, mira, aquí estamos viendo referencia a este campo. Para que no te confundas, esto no hace referencia a Excel, esto hace referencia al campo en Access. Entonces, ok, aquí las comillas dobles y vamos a pegar aquí la identificación que fue el campo que acabamos de cambiar. Aquí se ejecuta esa orden, esta orden que capturamos o que creamos aquí en Consulta SQL. Y la forma de identificar si esa consulta o esa ejecución me retorna datos, es preguntando de la siguiente forma. If not datos.eof, ¿qué significa esto? Si datos, me retorna datos, es decir, si viene con información, si no está vacía, eso es lo que quiere decir esto, si no está vacía, es porque tiene datos. Aquí, ¿qué le vamos a decir? En Ranch, E16, si vamos a E16, ¿qué es E16? Apellidos. Y el otro, ¿cuál es? Nombres. Por tal razón, aquí lo que decimos es, en el primer campo de datos, ¿por qué en el primer campo? Porque el campo cero, el campo cero es la identificación, campo uno es los apellidos y el campo dos son los nombres. Entonces los asigne aquí en la hoja, asigne esto y después esto. En el caso, mira, aquí es si no, está vacío. En el, si no, ¿qué si no? Que sí está vacío, es decir, que no trae datos. Pues que muestre, no existe registro con el código ingresado. Eso es lo que hace esta macro. Ahora lo que debemos de hacer es hacer un botón o insertar un botón que me consulte esta macro. Consultar RecPersonas. Para eso venimos aquí, voy a tomar este mismo, lo copio, control C, control V, vamos a agregarlo aquí, vamos a cambiarle el nombre, vamos a cambiarle el nombre a esta, vamos a irle consultar, consultar. Y aquí que ejecute la macro, la macro que es, vamos a cambiar la macro, mira, consultar RecPersonas, este que está aquí. Entonces, si validamos, validamos el código 10, consultar, mira que me retorna Lenis Alfonso, vamos a cambiar por el 12, Pablo César Bonilla. Ahora, el 20, el 20 no existe, mira lo que me dice, no existe registro con el código ingresado. Ah, entonces podemos hacer aquí, ah, vamos a ingresarlo. Vamos a escribir aquí, que diga apellido, vamos a escribir aquí Saucedo Andrea, vamos a agregarla, mira, y le decimos insertar, registro realizado exitosamente. Ahora el 20, si lo consultamos, mira, Saucedo Andrea, mira que aquí está toda la integración de lo que es insertar y de lo que es consultar. Y si vamos a Access, pues ahí el nuevo registro, vamos a darle a actualizar, mira que ahí quedó, Saucedo Andrea. Ahora, ¿qué debemos de optimizar respecto a este que está acá? Aquí si trato de ingresarle el mismo, el mismo, la identificación, me va a arrojar error. Mira, 10, vamos a escribirle aquí, vamos a escribirle aquí Martínez, Martínez Pedro. Ejemplo, mira, me saca, me arroja error, me arroja error. ¿Por qué? Vamos a detener acá. Sencillo, porque acá en Access, este campo está definido como campo clave, como campo clave. Y eso, mira, te lo puedo mostrar por aquí. Mira esta llave, mira esta llave que está aquí al lado de identificación. Eso indica que es un campo llave, un campo principal que no se puede repetir. Por tal razón, al tratar de insertar un dato que ya existe o una identificación que ya existe, pues Access nos arroja ese error a través de Excel. Entonces, lo que debemos de hacer para evitar estas novedades es validar de que no exista esta identificación. En el caso que exista, pues que muestre un mensaje. De lo contrario, que sí lo guarde como debe ser. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Ya tenemos el código de consultar. Vamos a aprovechar ese código para aplicarlo en este caso de guardar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mira, aquí tenemos consultar rec personas. Mira, voy a tomar este código, lo voy a copiar y aquí antes de insertar, mira, lo voy a pegar acá. Voy a crear otra macro y aquí voy a escribir consultar. Vamos, mira, voy a copiar este consultar. Vamos a pegarlo aquí. Consultar antes de insertar rec personas. Ok, entonces, aquí empezamos a validar identificación. Va a tomar la identificación que esté aquí. Está en la D11. En la D11. Aquí vemos D11. Lo que hace, mira, va y valida esa identificación. Aquí, si no existe, perdón, si existe, esto indica que si no está vacío, debe arrojar un mensaje. Mira, lo vamos a copiar. Ese mensaje debería ser aquí. Lo pego, control V. Y aquí es el código ingresado. Ya existe. O la identificación. La identificación ingresada ya existe. Dejémoslo así. Ese es el mensaje. Tú puedes ya aplicarle cualquier mensaje que consideres. Y aquí es consulta persona. En el caso de que no, o sea, de que no exista, esto lo vamos a borrar. ¿Qué debe ser? Pues ahí sí lo debe guardar. Y que lo que va a hacer guardar es a través de esta macro, insertar rec personas. Entonces aquí, vaya y llame a insertar rec personas a esta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, ya que el botón de guardar no haga el llamado a esta macro, sino que haga el llamado a esta. Porque esta primero consulta, consulta y después hace el llamado, si lo considera pertinente o si no existe, a la macro insertar rec personas. Vamos a cambiar, se llama consultar antes de insertar rec personas. Venimos aquí, mira, consultar antes esta. Entonces, ¿qué pasa si tratamos de registrar el 10? En ese caso nos aparece la identificación ingresada ya existe, como debe ser. Excelente. Aquí si vamos e ingresamos el 14, vamos a escribirle aquí, Salamanca, Salamanca, Rincón, Yom. Aquí debe poderlo ingresar, insertar, registro, realizar exitosamente y la identificación, vamos a consultar el 14. Míralo, aquí está. Ok. Vamos nuevamente a tratar de ingresar el 14. Bejarano, Bejarano, Paula. Aquí no iría a permitir porque la identificación ya está. Perfecto, mira. Aquí ya tenemos el código para que insertes y para que consultes. Se le pueden aplicar más validaciones. Sí, lo importante es adecuarla con base en tu necesidad. En el siguiente video, es decir, en el día número 29, te voy a enseñar cómo actualizar una base de datos Access desde Excel. Es relevante y muy importante este manejo en Access desde Excel. Ya aprendiste a cómo insertar, cómo consultar y ahora el paso a seguir es cómo actualizar. Por eso te pido que si te gustó este material, por favor, considera compartirlo. Somos los que compartimos. Dale me gusta y déjame un comentario. De igual forma, si no eres parte de nuestra familia, de la comunidad triple E, te invito a que te integres. Es totalmente gratis. Solamente suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa la campana y de esa forma YouTube te está enviando notificación cada que publiquemos un nuevo contenido. Y de esa forma serás de los primeros en recibir nuestro material. No es más por este video. Quien te habló, Alfonso Lenis, líder de especialistas en Excel.com. Un abrazo virtual, te envío. Gracias.